Bueno, más que tener el reporte, a mí el director del albergue y el director de servicios públicos municipales me ha estado pidiendo que consigamos otra camioneta. Si alguien, inclusive ahorita por este medio, nos puede donar una camioneta para el albergue animal, sería muy bueno. Pues se están trabajando sobre las camionetas, los muebles ya sabe que son de uso rudo, bueno, ahí en el albergue animal se recogen alrededor de mil perros al mes, aparte de todos los servicios que da este albergue. Y pues es un punto donde no se puede dejar de trabajar, porque gracias a Dios ha habido mucha denuncia de Perro Callejero, ha aumentado mucho la denuncia, me dice el director, oiga, con esa iniciativa nos aumentó el trabajo. Y pues se está trabajando sobre eso, pero sí hemos batallado un poco con los vehículos. ¿Ya se abrió un juzgado administrativo alterno para atender solamente lo demás? No, se atiende en el juzgado administrativo, el juez Parra ha estado muy pendiente siempre de este tipo de denuncias, no se ha llegado a la sanción económica, pero sí se han atendido varias sanciones administrativas y creo que ha habido respuesta en este punto.